Quiero vuestra presencia en esta entrega de premios de la Ruta de la Tapa que celebramos el pasado fin de semana. Tengo que comentaros lo que ya hemos estado hablando un poco ahí, ¿no? Del magnífico resultado de esta sexta edición de la Ruta de la Tapa, ¿no? Sobre todo el resultado por la facluencia y superando todas las expectativas que nos habíamos planteado, porque cada año se va consolidando como una de las fiestas por excelencia de Pizarra, ¿no? Bueno, hemos estado hablando ahí, ferias, y yo creo que esta se va a consolidar como la segunda fiesta por excelencia de Pizarra. Y en estas fiestas, los pizarreños, las pizarreñas, han salido a la calle desde gente mayor hasta gente joven, gente que no hemos sorprendido, que no se solían ver, ¿no? Y por lo tanto han visto la oportunidad de salir a poder disfrutar de la Tapa. Y además también se le va a dar un impulso, se le va a dar un impulso definitivo, para que sea una de las fiestas de referencia no solamente de la comarca, sino también de la provincia de Baza. Por supuesto, esto se consigue también porque ha habido un número importante de visitantes, además de la gente desde el pueblo, y que era uno de los objetivos que nos marcaba la luta de la Tapa, ¿no? Que se potenciara el turismo local, el turismo para que la gente visite nuestro pueblo, para que visiten las calles, nuestras plazas, nuestros monumentos, y por supuesto nuestros bares y restaurantes. Sin lugar a dudas, se ha superado con creces las expectativas o las previsiones que teníamos, y con seguridad hemos superado los datos del año pasado. Más de 5.000 visitantes, sobre todo basándonos en esos folletos, en esa preparación de etapas que tenéis, y por supuesto lo que estáis contando en estimación de etapas preparadas, vamos a superar las 24.000 etapas que se calculó el año pasado. Hemos contado también en este año, en una mayor medida, con la visita de muchas personas gracias a las cercanías. Gente nos contaba que se bajaban grupos importantes en el tren, y sobre todo ha posibilitado que mucha gente, muchas personas, se acerquen a Pizarra, accediendo de una forma sencilla y fácil para todas las zonas bares y restaurantes. Y una de las cosas que vendimos en la presentación que se hizo en la Diputación de Málaga y en los medios es que tenemos una estación y las líneas del ferrocarril muy cerca de los primeros bares y muy cerca, en definitiva, del pueblo. Tenemos una estación del tren situada muy cerca del municipio. Por supuesto, tengo que agradecer a Guadalpime, que un año más ha colaborado, que ha participado en toda la organización, y con un apoyo claro y total hacia sus asociados y, por supuesto, en pro de activar la economía del pueblo y de nuestros municipios de Pizarra. Quiero también destacar una labor importante que han hecho a la hora de dinamizar los talleres que hemos puesto en marcha para los más pequeños, también como de acceso a la información, un grupito de jóvenes que, como monitores y voluntarios, del curso de monitor de ocio de tiempo libre. Y, por último, lo dejo para el final, una gran felicitación, una gran inhorabuena a todos los bares y restaurantes. Por vuestra implicación, por vuestra dedicación y por el esfuerzo que habéis hecho durante este fin de marzo. Yo creo que tiene una buena compensación y merece la pena. Cada año vamos trabajando en cuestiones que quiero recordar que fallábamos al principio, en las primeras ediciones, y que aún tenemos que seguir siendo cada vez más exigentes en superar. Porque os quiero recordar, y como si pusiera un símil, que el corazón de este cuerpo, que es la ruta de la tapa, soy usted. Si no funciona el corazón, no funciona el resto del cuerpo. Es decir, no funciona la ruta de la tapa. Por lo tanto, es muy importante que seáis, soy los implicados, que esto, en definitiva, se hace para que se beneficie al pueblo, para que lo beneficie a ustedes. En definitiva, de manera indirecta, se beneficia muchos establecimientos, no solamente de forma directa, indirecta, material prima, carnicería, panadería, y todo lo que juega alrededor, puestos de trabajo, etcétera. Por lo tanto, tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos movido en un fin de semana, que es un referente claro, pero además también debemos dar un impulso a la vidilla, al consumo, y debemos dar a eso que tanto hace falta en nuestro momento. Por eso te digo, tenemos que seguir trabajando para pulir varias cosillas, que ya me habéis comentado, y eso es lo que tenemos que ir trabajando para crecer en la afluencia, que es lo más importante, que vengan muchas personas, que se vayan contentos, y en que quieran volver, no solo al año siguiente, sino también durante el año, que será uno de los objetivos que nos planteamos, que se den buen trato, que se den buena etapa, y que, bueno, y que en definitiva, que se vaya con esa hospitalidad de los pizarreños que suelen mudar. Y que esa es la filosofía, que nos planteamos la toda la tapa, que en definitiva, no se venga una vez al año, sino que durante el año, vuelvanos a vuestros establecimientos para volver a degustar la tapa, o volver a degustar cualquier otro plato que se plantee. Y yo, por último, pasar la palabra a Pablo, que como gerente de la Asociación de Empresarios y Hosteleros de la comarca, pues, quiero deciros algunas cosas, y sobre todo, vuelvo a agradecerles la colaboración, trabajamos conjuntamente, trabajamos desde agosto, o incluso desde antes, pero empezamos a ver cuáles son los fallitos, cuáles son las cuestiones, y lo que vamos a poner en marcha. Se aceptan las sugerencias, y por lo tanto, todo para que sigamos creciendo en esta fiesta, que luego se ha consolidado, y para ser una de las más importantes, y si no lo es, de todas las partes. Hola a todos, muchas gracias. En primer lugar, excusar al vicepresidente Fernando, de haber estado aquí, en mi lugar, por motivos profesionales, la que está imposible, como muchas veces no ocurre a todos, pero de una vez no puede estar un, pero de otra vez no puede estar a un sitio. Entonces, excusarle en primer lugar, en segundo lugar, dar las gracias, por varios motivos. Primero, por el nivel que se han tenido durante toda la ruta, tenemos que hacer que sentarnos todos, porque la ruta de la etapa de Quisarra ya es conocida, prácticamente, en toda la provincia, y hay muchos pueblos que intentan limitarnos, y que no lo consiguen, en el mes no lo dan, y ya que, quizá hay un pueblo en medio, con todas las complicaciones que eso conlleva, y si no lo estamos dando un nivel de la hostelería, por lo menos en cuanto se refiere a esta actividad, muy por encima de lo que cabe esperar, sobre todo para las telemocistas, y eso es muy importante. Yo siempre me gusta entrar en datos directos, y ir al grano. En la ruta, todavía no tenemos la estimación indirecta sobre la repercusión que ha tenido en otros establecimientos, como pueden ser establecimientos primarios, pernicerías, pescaderías, todo esto, por lo menos tenemos una estimación directa de la hostelería, y los primeros datos de los que llegamos es que se ha ingresado a la hostelería durante esos tres días algo más de 64.000 euros directos en relación con esta actividad de la Ruta de la Tapa. Se han servido más de 20.000 tapas, y la mayoría de esa cantidad que acabo de decir, son recursos, son ingresos que vienen de visitantes o de gente que vienen de otras localidades, es decir, que ese dinero ahora ha estado dando cuenta en Quisarra, y hace cinco o seis días no ha estado. Entonces es muy interesante. Primero, se proyecta una visión de Quisarra muy interesante, muy profesional, y por otra parte, pues ayudamos de gran forma a elevar el nivel de la hostelería. ¿De acuerdo? A todos nuestros asociados daré las gracias, por supuesto, por el esfuerzo, a los que no lo son, pues igual, y es verdad que en una que podemos trabajar todos juntos en esto, el único interés que nos mueve nosotros, no es nuestro que fomentar e impulsar la economía de Quisarra y ver al ayuntamiento a la medida de nuestras posibilidades, son tiempos muy duros para todos, muy difíciles, sin embargo, ya veis que haciendo un esfuerzo, pues lo que podemos, hemos dedicado a esta actividad pues el alma de un par de semanas en todo lo que la asociación ha podido ofrecer y en premios en efectivos que ya está dicho todo, estamos involucrados por economía en este momento que se llevan manteniendo el nivel, intentaremos mejorarlo en el año sucesivo, la colaboración con el ayuntamiento muy bien, como siempre ocurre, siempre aparecen cosas que son mejorables y que ambas partes aumentamos para cerrar el próximo año y esperamos pues que con el paso del tiempo cada vez podamos hacer esto mejor en beneficio de todos directamente de la hostelería y de la comarca allá de manera más general en Chicago. Muchas gracias a todos y decirle al alcalde que nos tiene a disposición del ayuntamiento para colaborar en todo lo posible como siempre a la lucha de la tapa o no y especialmente en esta actividad en la que ambas partes pues tenemos el sitio que podemos y todos lo tenemos. Muy bien.